Bueno, estamos con Don Demetrio Alancay, aquí encargado del Cementerio Sagrado Corazón de Jesús. Don Demetrio, bueno, hoy, mañana, días de mucho movimiento aquí en el cementerio, la gente viene a visitar a sus fieles difuntos. Cuéntenos un poquito cómo han trabajado con respecto a estos dos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por la visita. Bueno, hoy, como se sabe, hoy día de todos los santos, hoy día primero de noviembre, y mañana 2 de noviembre, día de los fieles difuntos. Bueno, el cementerio ha realizado muchas tareas acá de acondicionamiento dentro del predio, como se ve la fumigación a través del municipio, y se han acondicionado todo con pintura de diferentes sectores. Tenemos ya todo previsto, el trabajo en conjunto dentro del municipio, con las áreas de obras públicas, de la Guardia Urbana, el tránsito y la policía de la provincia. Bueno, vemos que se ha también reubicado la florista, esto ya ha ocurrido hace unos meses atrás. También está el personal de tránsito cuidando todo para que la gente pueda venir de la mejor manera y tener mejor acceso. Sí, bueno, ahora en el nuevo acceso de la florista, bueno, en el compromiso del señor Intendente, bueno, ahora ya están en su nuevo puesto y creo que están teniendo una mejor calidad de vida para la venta, todo. Así que eso está en un sector que ya está marcado, ya tenemos ahí todo el sector de los floristas. Y se trabajó bastante bien porque coordinadamente, como te dije, yo monté con la Guardia Urbana y el tránsito que están controlando la parte peatonal. ¿D. Demetrio, qué se le pide por allí a todas las personas que vienen a visitar a sus difuntos? Bueno, principalmente, bueno, que vengan, si pueden venir temprano, porque vos habéis visto que también tenemos las misas que se dan acá en el cementerio, que van a ser a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, perdón, a las 9 de la mañana, 11 y 30 y 18 horas. ¿Para anotar las intenciones, las pueden hacer aquí en el cementerio? Sí, vinieron gente de la parroquia, estuvieron acá esta mañana de 7 a 9 horas y, bueno, mañana estarán todo el día acá anotando las intenciones para las personas que quieran hacerlo anotar para sus fieles difuntos, ¿no? Bueno, por ahí siempre traen las velas, las flores, bueno, ¿qué se les pide por allí a los que vienen? Bueno, pues principalmente precaución por ahí, por las velas que cuando hay incendios, decirles que no tiren agua, que busquen arena, que va a haber en alguno de los sectores, que va a estar arena, entonces con eso se lo puede apagar el fuego, ¿no? Bueno, finalmente se ha armado también la mesa aquí adelante en el ingreso del cementerio. Sí, bueno, eso ya a través de todos los años, del área de cultura, vienen a poner la mesa hoy al mediodía, ya están puestas, así que para mañana levantarle al mediodía también, después de la misa, se va a levantar la mesa y, bueno, ya tenemos ya todo previsto, todo ya se hace para dar también de comer a la santa tierra, ¿no? Bueno, muchas gracias, don Demetrio, felicitaciones por la tarea que vienen realizando en este sector. No, gracias a ustedes por la visita, por venir y interiorizarse todas las actividades que hace en el municipio, a través del municipio, bueno, esta es una de las actividades importantes del año, como es el Día de Todos los Santos y el Fiel y el Difuntor. Bueno, estoy con Marisol Vera aquí, bueno, Marisol, contanos un poquito, vemos aquí la mesa también, un día tan importante para toda la gente católica, sobre todo en el norte, que se mantiene mucho esta tradición de celebrar y recordar a los santos y a los fieles difuntos. ¿Cómo le va? Buenos días, sí, esto es algo que está muy arraigado en todo el norte y acá en Rosario de Lerma también se lo vive de una manera muy especial, así que hoy fue estar acá presente con nuestros adultos mayores, con nuestros abus, en la ofrenda que se hace todos los años aquí en el Cementerio del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, ellos han sido convocados, todos están trayendo también sus ofrendas para armar la mesa que tienen aquí, ¿no? Así es, nuestros adultos, como digo, nuestros abus, ellos siempre presentes, conservando esta tradición que debería ser, como hablábamos hace rato, algo enseñado también en la escuela para que no se pierda, ¿no? para que las nuevas, las generaciones venideras sigan con esta tradición, con este ritual de la ofrenda a nuestros santos, a nuestros difuntos. Bien, acá vamos a charlar con otra señora. Buen día, su nombre. Buen día, Mamani Lidia. Bueno, Lidia, cuéntenos. Se dice que a las 12 se abren las puertas del cielo y bajan las almitas. Sí, eso es verdad. A las 12 del día anterior que viene a ser hoy, Día de las Almas, tenemos que preparar con anticipación o media hora antes de la mesa porque ellos llegan. Llegan y insumen todo lo que hay en la mesa, todas las almas, sean familia, no sean familiares, pero eso es verdad. Se dice que se les prepara siempre lo que a ellos les gustaba, la comida preferida. La comida preferida. Siempre se prepara eso, la comida preferida y la bebida preferida para ellos. Todo. Así que ya es un ritual que uno, la gente de antes lo acostumbraba mucho. Y llevaba muchas esas rimas para la gente, para todas las almas. Todo, todo era siempre para las almas. Me llegaban en medio de agosto, yo que me acuerdo, mis viejos, mis padres, en medio de agosto ya iban juntando de poco. Para el primero de noviembre, para Comanjano. Algo muy importante y que las generaciones actuales lo puedan seguir haciendo, ¿no? Sí. Hay que quizás la juventud puede, algunos pueden seguir llevando este ritual. Muy poco, pero sí pueden seguir aprendiendo de a poco. Depende como seamos nosotros padres para enseñarles a nuestros hijos, nietos, que tienen que llevar ese ritual. Y de no olvidarse, ¿no? De las almas, de los filiales. No olvidarse nunca de todas las almas. Porque nuestras almas, nuestros seres queridos que están descansando, ellos vienen a visitarnos. Vienen, nosotros no los vemos, no los sentimos, pero uno lo siente y uno lo sabe que uno está nello acá. Y hay muchos que no saben, que no lo sienten, no le toman en cuenta, no le importa. No le tienen nada, absolutamente nada. Falleció, se fue y, bueno, ya está, está lejos. No se acuerdan con decir, bueno, yo me voy al cementerio a ponerle una vela, a ponerle una flor, a ponerle un vaso de agua, ¿ves? Hoy en el día no lo acostumbran, muy poco lo acostumbran. Ellos están pendientes, las almitas están pendientes, y nosotros pendientes de ellas, porque nosotros nos llevamos nuestro corazón. Están ahí, estamos presentes nosotros con ellas. Doña Lidia, muchas gracias por sus palabras. Y le hago una última pregunta. Se dice que la mesa tiene que estar en algún lugar tranquilo de la casa. Sí, exactamente, muy tranquilo y silencio. Para no molestar a nadie. Hay personas que antes poníamos en la mesa, hacíamos rosario, en que se un padre nuestro. A las seis horas o tres horas se hacía otro rosario. Pero ahora ya muy poco se acostumbra eso. ¿Por qué? Porque, no sé, se va perdiendo la costumbre de antes. Bueno, muchas gracias por sus palabras, porque esto ayuda a transmitir a los que la ven. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, Marisol, cerramos. Gracias por este momento. Y cuánto uno aprende de nuestros abuelos también, de estas tradiciones, para que no se pierda. Así es, que mejor que ellos, que son los relatos vivientes de todo esto. Y que quede en las generaciones venideras esta tradición, este rito, como se dice, para que tengan presente a nuestros difuntos, que, bueno, un día al año ellos bajan a visitarnos y deberíamos ser conscientes de hacer esta tradición, de llevar esta tradición. Y ellos son los maestros de la vida.